Hugo Blasco, Secretario General de la Federación Judicial Argentina. Muchas gracias por esta conversación en un contexto en el que, bueno, está llegando la reforma judicial. Está llegando hace rato, parecería que esta semana estaría llegando un proyecto que amplía la cantidad de juzgados federales, que pone en marcha los juicios por jurado. Pero bueno, desde la Federación Judicial Argentina ustedes vienen trabajando hace mucho en un concepto que tiene que ver con la idea de democratizar la justicia. ¿En qué medida te parece, observás, que esta reforma judicial o que este momento político en Argentina auspicia una posible democratización de la justicia? ¿Y qué implicaría democratizar la justicia? Sí, es un tema que tanto la Federación Judicial Argentina como sus sindicatos integrantes, prácticamente la totalidad, casi la totalidad de los sindicatos judiciales del país, venimos reclamando desde hace, bueno, podríamos decir que desde el fondo de la historia, ¿no? La democratización del poder judicial, genéricamente hablando, es una necesidad no solo para el funcionamiento correcto, como debiera ser de los poderes judiciales, sino que es un reclamo popular que quizás no se traduce en pedidos expresos con esas palabras, democratizar el poder judicial, pero sí con terminar con un poder judicial que no da respuesta satisfactoria la demanda de justicia, vaga la redundancia, de cualquier ciudadano o ciudadana, cualquier habitante de este país. Realmente observamos que el poder judicial, en tanto uno de los tres poderes del Estado, es el poder más hermético, es el más cerrado, es el poder más inaccesible, para conocer cómo funciona, qué pasa ahí adentro. Y nosotros somos bastante, y nosotras como federación judicial, somos bastante claros al respecto, porque la calificación o la descripción que hacemos del sistema judicial argentino, de los poderes judiciales, es que son, es un poder absolutamente elitista, verticalista, jerárquico, profundamente antidemocrático, y además patriarcal, machista, que realmente está muy lejos de ser el ideal de poder del Estado, que, como te decía antes, que el común de los ciudadanos y ciudadanas, la habitante de este país, necesitamos. Está muy lejos de eso. Y te digo más, esta falta de democratización del poder judicial, hace más de, no sé, 150 años, creo, más o menos, cuando, o un poco menos, cuando José Hernández escribió el Martín Fierro, entre los consejos del viejo Vizcacha, era, hacete amigo del juez. Y, desde la trampa, ¿no? Desde la cosa que no corresponde, desde lo incorrecto, de lo moralmente inaceptable, pero, hacete amigo del juez. Entonces, esa realidad, con matices, se ha venido reiterando en la Argentina, en el sistema judicial, de una manera, sin solución de continuidad. Ahora, por otro lado, Hugo, disculpame, ¿sabes que, mientras pensaba en conversar con vos en este momento, me dio por pensar, bueno, justamente, venimos del viejo Vizcacha, diciendo, hacete amigo del juez, pero hemos pasado por los juicios a las juntas, hemos pasado por los juicios a los genocidas, incluso cuando la ley no lo permitía, el pueblo pasó por encima de eso, y forzó las leyes para que hubiera juicios a los genocidas. Entonces, tenemos en la Argentina una cierta dualidad en este sentido, ¿no? Hay jueces probos, hay jueces fiscales probos, gente que se ha jugado por la justicia y por la ley, y hay otros que son amigos, amigos de quien corresponda, ¿no? De quien sea. ¿O es todo un desastre? ¿Cómo es? ¿Cómo lo ves? Yo voy a recurrir a la memoria de un compañero, que fue el fiscal Hugo Cañón, fiscal federal, ya fallecido. En una oportunidad Hugo Cañón, en una charla que dio en Necochea, yo estuve presente esa vez, le pidieron su opinión sobre la magistratura en general. Él dijo que había un grupo muy, pero muy reducido de jueces y juezas que realmente valían la pena, que era gente de prueba, que era gente de primera, comprometida con cuerpo y alma, con la justicia, la justicia bien entendida. Que había un grupo mucho más reducido, que eran los malos y las malas, que había que echarlos, que realmente no tenían por qué estar dentro de la estructura judicial. Pero que había una enorme mayoría que eran mediocres, que lo único que esperaban era a fin de mes para ir a cobrar el sueldo. Y en ese sentido, creo que la descripción de Hugo Cañón es muy clara en ese sentido. No me cabe ninguna duda. Porque uno lo comprueba. La falta de compromiso de muchos jueces y juezas, que no hacen ninguna maldad, que no se van a sumar a ninguna empresa política o una empresa económica lesiva contra las personas o contra quien sea, pero que tampoco se juegan como debieran jugarse, aunque no es el término quizás más correcto, pero sí ser estrictos en la aplicación de la Constitución y las leyes y obrar como deben obrar, en función incluso de los juramentos que hicieron al momento de ser designados. Vos comentabas el juicio de la Junta, vos comentabas los juicios de lesa humanidad. Son todos juicios que fueron impulsados por el pueblo. Fueron producto de la presión popular de los organismos de derechos humanos, de los organismos de derechos humanos, incluso de partidos políticos, de distintos sectores de la sociedad, que presionaron para que eso ocurriera y hubieron gobiernos que impulsaron también a su manera esos juicios, tanto los de las juntas como los juicios de lesa humanidad, que se siguen desarrollando. Pero que también, vos fijate, que estamos a cuarenta y pico de años del golpe del 76 y todavía faltan juzgar prácticamente a la mayoría de los responsables del genocidio en la Argentina durante ese trayecto tremendo, trágico, de la historia argentina. Es decir, que ha sido la presión popular, ha sido el accionar político popular lo que ha permitido avanzar en esas cuestiones. Y el Poder Judicial, en primer lugar, el poder político que hizo lugar a ese tipo de cosas, que ayudó, que obviamente no se puede negar, pero el Poder Judicial que no tuvo más remedio que aplicarse a las leyes, no olvidemos que sobre todo los delitos de lesa humanidad estaban de alguna manera obturados por las leyes de obediencia de vida y de punto final. Y que la presión política, el accionar político de los organismos, de los sectores más diversos de la sociedad, hizo posible que esas leyes fueran derogadas y que por lo tanto dieran lugar al inicio de los juicios. Volviendo entonces a la cuestión de la falta de democracia en el universo del sistema judicial, sobre todo pensando en términos, por ejemplo, de que el pueblo no elige a los jueces, que es toda una discusión que evidentemente no está en danza hoy, pero sin ir tan lejos. Y vos hablabas de cómo el pueblo forzó esos juicios de alguna manera. Entonces, una pregunta sería ¿es posible pensar un control público de los actos judiciales en el marco de la democracia que tenemos hoy en la Argentina? ¿Tiene algo que ver la reforma que se impulsa con una posibilidad de que por lo menos podamos mirar, aunque sea por el ojo de un acerrador? ¿Qué están haciendo ahí adentro? ¿Qué pasa ahí? Sí, a mí me llama la atención un hecho objetivo y es que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, cuando asumió en diciembre, habló de una reforma al Poder Judicial. Lo hizo mucho más vehementemente el primero de marzo cuando inauguró las sesiones ordinarias del Congreso Nacional y hoy, cuatro meses, casi cinco meses después de esta última oportunidad, todavía no conocemos el texto de lo que sería o de lo que puede llegar a ser, que lo presentará mañana o pasado, el proyecto de reforma impulsado por el Poder Ejecutivo, el de reforma judicial. Con el correr del tiempo y sobre todo a través de trascendidos, de comentarios, pero sobre todo trascendidos periodísticos, todo indica que se trata de una reforma de estructura, de estructura básicamente, dentro de lo que es la justicia federal. La constitución de un consejo consultivo de notables, para que asesoren, para que hagan dictámenes al respecto, se habla también de poner en práctica la constitución de los jurados populares o los jurados como está previsto en la constitución nacional y que en algunas provincias ha empezado a aplicarse con suerte dispar y por otro lado también se habla del pase definitivo de determinados fueros de la justicia nacional a la justicia de la ciudad de Buenos Aires y también se menciona como una posibilidad el de evaluar el aumento o no de la cantidad de integrantes de la Corte Suprema de la Nación. Son todos temas relacionados básicamente, salvo este último que mencionaba, están relacionados con lo que es la justicia federal. Y nosotros entendemos que es importante tomar algunas medidas respecto a la justicia federal porque son estructuras que vienen de vieja data, porque hay muchas cosas que, bueno, hay reclamos o hay necesidades de respuestas por parte de la justicia federal, no solamente lo que pasa en Comodoro Pique es lo que está de onda, por así decirlo, sino lo que pasa en todo el país, la justicia federal está en todo el país para los temas federales precisamente. pero acá hay algo que nosotros siempre hacemos hincapié y que nos parece que para hacer una reforma judicial hacen falta algunas cuestiones, tanto de contenido como de método. respecto al contenido nos parece muy importante empezar por el principio, valga la redundancia, y empezar por el principio significa establecer un sistema de selección y designación de jueces, juezas, fiscales que sea absolutamente transparente, que sea absolutamente de conocimiento de cualquier persona. No puede ser que, como ocurre habitualmente, e incluso que se replica en los poderes judiciales provinciales, salvo alguna excepción, pero en los poderes judiciales provinciales también ocurre lo mismo que en definitiva la designación de los jueces o juezas responde más a cuestiones de tipo política partidaria que de otra índole. Y esto es un problema, es un serio problema, porque nosotros estamos ante la, ante un hecho importante como es la designación de una persona que va a decidir sobre la libertad de las personas, que se va a decidir sobre los bienes de esas personas o de esas sociedades o de esos sectores, y muchas cosas, infinidad de cuestiones, de todos los fueros sabidos y por haber, cuestiones del Estado, cuestiones penales, cuestiones de familia, cuestiones laborales, y lo justo es que el pueblo tenga pleno conocimiento de quiénes son esas personas y cuáles son los méritos para ser designadas para ese cargo de la magistratura. Eso en la realidad no existe. Esa es la realidad. No existe. Y por otro lado también nos importaría que en esta cuestión de llevar adelante una iniciativa reformista del sistema judicial, la posibilidad de la participación de los más diversos sectores involucrados directa o indirectamente en el accionar o en el funcionamiento de la justicia. Digo, desde la academia de la universidad, digo, de los colegios profesionales, abogados y no abogados que tienen que ver con la justicia, digo, de los trabajadores y trabajadoras, algo tenemos para decir. Digo, de los organismos de derechos humanos, digo, o sea, digo, digo, de los más diversos sectores de la sociedad que estamos directamente ligados al funcionamiento de la justicia o al menos indirectamente ligados o que tenemos interés real, concreto, sobre cómo funciona o cómo se estructura la justicia o los poderes judiciales para ser más precisos en nuestro país. No solamente lo federal, también los provinciales, pero en este caso estamos hablando de lo federal. En esto es para todo el país, porque la justicia federal, los fueros federales, como te decía antes, están diseminados por todo el país como corresponde y por lo tanto es algo que no tiene la particularidad de una provincia o la de la ciudad de Buenos Aires, sino que tiene la característica común que es algo de índole nacional. Así que, en realidad, nos hubiera gustado conocer, nos gustaría conocer en profundidad de qué se trata esta reforma que está impulsando el gobierno, pero además también ser parte un poco en la discusión, como te decía, de esta reforma. Y, por supuesto, lo que vos mencionás acerca de quién controla a los jueces y las juezas, también es un tema que tiene que ser debatido. También tiene que ser debatido. A mí me parece que esta... Yo siempre he mencionado esto de que el poder judicial es el último reducto de la monarquía en la Argentina y no nos cabe duda de eso. No nos cabe duda de eso. Algunos edificios son, bueno, de principios del siglo XX, grandes cortinados, ¿no? Esa arquitectura de época. Pero bueno, por eso no lo vamos a criticar, no tiene sentido. Pero en el tratamiento que se da muchas veces, su señoría, que todavía algunos lo siguen mencionando, pero sobre todo aún utilizando un lenguaje más llano, alguna actitud sobre todo de magistrados y magistradas que se piensan, como solemos decir vulgarmente, que se piensan que son dioses del Olimpo, que son ciudadanos diferentes y ciudadanas diferentes, distintos. Y no es así. No es así. De ninguna manera es así. Entonces, a mí me parece que así como un intendente o una intendenta o una diputada o diputado tienen que rendirles cuenta a un gobernador o gobernador tienen que rendirles cuenta al pueblo que dicen representar. Bueno, los jueces y las jueces también tienen que rendirles cuenta. No digo que se les restrinja sus facultades o su competencia para actuar, pero no tiene por qué ser una cosa oculta, cerrada, reaccionar de cualquier magistrado. En ese sentido, pensando en términos de monarquía que vos decías, está el concepto de corte suprema. La corte suprema parece aún más elevado que la presidencia. Parece estar por encima. La corte suprema no hay nada por encima y nadie los eligió o por lo menos no los eligió el pueblo. Es algo bastante complejo. Pero en ese sentido también hay cosas que son contradictorias, posiblemente no tengan una solución perfecta, porque por un lado se habla de la judicialización de la política, pero por otro lado también está la politización de la justicia. Si las personas que van a trabajar como jueces son elegidos por políticos, una cosa lleva a la otra, pero por otro lado también llevar a la elección popular de los jueces parece que no funcionaría porque también la tendencia popular de un momento llevaría a tres jueces de un tipo y luego de otro tipo, con lo cual tampoco sería una garantía de funcionamiento perfecto. Posiblemente no la haya. ¿Qué piensan ustedes en ese sentido? Sí. Mirá, nosotros tenemos el caso de tres provincias donde existen consejos de la magistratura en los cuales participan distintos estamentos de la sociedad. Que son Entre Ríos, Chubut y Santa Cruz. Son tres modelos distintos, pero en los tres hay algunas cuestiones en común. Hay representantes populares, trabajadores, trabajadoras, profesionales y no necesariamente abogados ni abogadas que forman parte de esos consejos de la magistratura. En Chubut yo recuerdo que han sido presidentes del consejo de la magistratura, un agrimensor, un contador, un trabajador, digamos, distintas personas que incluso no eran abogadas, insisto, porque nos hacen creer que es un problema de especialistas, y en este caso los especialistas son los profesionales del derecho, y los profesionales del derecho a través de la universidad se toman los exámenes teóricos, donde, bueno, ahí se puede determinar el saber técnico, científico, profesional del postulante, de la postulante. Ahora, después hay muchas otras cosas que tenemos que saber sobre esa persona a la cual le vamos a dar un poder muy, pero muy grande. Muy, pero muy grande. Así que nosotros en ese sentido entendemos que es importante que sea algo que sea puesto a la consideración popular la selección de los postulantes para ser jueces o juezas. Obviamente hay que establecer mecanismos muy precisos que tampoco sea producto de la casualidad si sale bueno o malo el elegido. Puede haber errores, pero de todas maneras con criterios que sean consensuados, con criterios de selección que sean aceptados socialmente. Porque si no estamos en serios problemas. En definitiva, tal vez no haya un sistema perfecto pero este es bastante mejorable, digamos. Totalmente mejorable. Es como el tema de los jurados, como el juicio por jurado. Uno puede decir, bueno, no, pero bueno, pero no tienen elementos técnicos esto, lo otro, bueno, ese tipo de cuestiones. Pero también es cierto que también hay quienes argumentan, bueno, es preferible que se equivoquen 12, si son 12 jurados o 10, y no que se equivoque uno solo. En todo caso, es más factible que se equivoquen menos 12 que uno. Pero bueno, de todas maneras, todo es ordinable. Es el fundamento esencial de la democracia, es preferible que se equivoquen todos y no que se equivoquen poco. Claro, de todas maneras, bueno, hay muchos, se puede, son sistemas perfectibles, se pueden mejorar de muchas maneras, pero también en eso nos va cómo maduramos o cómo evolucionamos o involucionamos como sociedad. Y en este sentido, qué sé yo, digo, sin entrar en debate por esta cuestión, pero tiene mucho que ver los medios de comunicación, sobre todo los medios de comunicación hegemónicos, cuál es el sentido común que se va construyendo y que se va imponiendo, que no es tan común, sino que se llama sentido común, se lo denomina así, pero es un sentido asumido por el conjunto de la sociedad, pero que está impuesto, que se va trabajando sobre eso y que no necesariamente responde a los mejores valores que debemos, muchas veces, a los mejores valores que debemos sustentar. Digo, y en el tema de la justicia esto es muy delicado, porque muchas veces los errores se pagan caro, se condena a alguien que es inocente o se absuelve a alguien que era culpable, bueno, todo eso que ya sabemos, el margen de errores es muy importante, es muy, muy grande. Y entonces, así como un juez o una jueza puede ser una persona presionable, está por métodos non santos, digamos, bueno, los jurados o las personas que pueden formar parte del jurado también les puede pasar lo mismo, nadie, no estamos ninguno exentos de ser presionados, de ser influidos y a veces de la peor manera, ¿no? Así que esto es un tema, bueno, me excede a mí, por supuesto, no soy especialista en el tema ni mucho menos, pero es un tema que hay que tomarlo con mucha responsabilidad, con mucha responsabilidad, si no podemos hacer muchas macanas. Hugo, como para ir cerrando quisiera consultarte en este momento de pandemia, de cuarentena, pero donde el sistema judicial de algún modo ha seguido trabajando, ¿cómo están justamente trabajadores y trabajadoras de la justicia en este momento afrontando la situación, continuando con su labor en este contexto de pandemia? Bueno, lamentablemente las trabajadoras y trabajadores judiciales como la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras de otras actividades, sobre todo en el Estado, estamos enfrentando la pandemia como podemos. En algunas provincias los tribunales superiores se niegan a recibir al sindicato que nos agrupa en cada provincia para tratar cómo encarar esta etapa tan delicada. en algunas provincias se ha aprovechado esto para avanzar sobre el derecho de los trabajadores. En fin, hay muchísimas dificultades, se van imponiendo o tratando de imponer nuevas modalidades de trabajo, el llamado este que está tan de moda ahora el teletrabajo, que bueno, desde la Federación venimos impulsando marcos regulatorios y solamente restringido al periodo de pandemia o al periodo que trabajadores y la parte del Estado empleador consideran necesario por el periodo de tiempo en el cual tendría vigencia. pero realmente estamos muy preocupados, estamos muy preocupados porque también hay presión en algunas corporaciones como ser los colegios de abogados y algunos sectores económicos para que los tribunales se abran indiscriminadamente, que funcionen con normalidad cuando en realidad no hay ninguna normalidad en este país donde incluso en las últimas semanas hemos visto un incremento realmente muy exponencial de la cantidad de contagiados y la cantidad de muertes con lo cual es de un contrasentido realmente de muchísima irresponsabilidad pretender normalizar entre comillas una actividad cuando el contexto en el cual se realiza esa actividad está cada vez más complicado realmente serio y gravemente complicado. Hugo, sí, ya sabemos acá en la zona del AMBA de la zona metropolitana de Buenos Aires los casos aumentan sistemáticamente y se pretende hacer ir a la gente a cumplir sus tareas casi con normalidad o sin normalidad pero sin cumplir con controles sanitarios ni nada por el estilo. Y en este marco ¿qué pasa con las paritarias a nivel nacional? las paritarias en las provincias están prácticamente suspendidas en todos lados salvo alguna que otra provincia puedo mencionar La Pampa un caso donde ha habido paritarias y han resuelto el conjunto de los trabajadores estatales incluidos los judiciales han acordado algunas cosas en Salta en fin son muy poquitas provincias en la gran mayoría las paritarias no existen aún cuando hay situaciones de conflictos muy graves como en el caso de Chubut donde los compañeros y las compañeras tienen un atraso en el cobro de su saber de dos meses hay que vivir con dos meses sin cobrar salario ¿no? es todo un problema y sin embargo para el gobernador Sioni y los jueces del Superior Tribunal de Chubut parece que tampoco mucho no les preocupa pero son situaciones realmente muy complicadas en otras provincias por decisión unilateral del Estado se ha suspendido Sinedí la paritaria en otros la paritaria es una ficción llaman a las compañeras y compañeros del sindicato pero para para decirle qué tal cómo les va tenemos problemas lo vamos a volver a llamar en cualquier momento en otras provincias se fija una entrevista una reunión paritaria para tal día a tal hora y el mismo día un rato antes avisan que por problemas de agenda se suspendió para no se sabe cuándo o para dentro de una semana o diez días para adelante el tema es que hay un para algunos sectores gobernantes pareciera ser incluyo incluyo eso a las autoridades de los poderes judiciales pareciera ser que la pandemia o la emergencia sanitaria derivada de la misma es una actúa suspendiendo el Estado de Derecho actúa suspendiendo derechos de las trabajadoras y los trabajadores y esto no es así hay dificultades somos conscientes que hay dificultades pero además porque somos el sector que preponderantemente siempre cada vez que hay una crisis ponemos el cuerpo no la ponen otros porque los funcionarios pasan pasan nosotros nos quedamos y somos los que soportamos la estructura estatal para que funcione pero digo no solamente en el caso de judiciales digo trabajadoras y trabajadores de la salud de la educación de este de todos los sectores del Estado y realmente merecemos por lo menos merecemos respeto después nos podemos o no poner de acuerdo acerca de cómo encarar la etapa la coyuntura pero que no siempre tengamos que ser nosotros los que pagamos todas las crisis por eso también nosotros desde la Federación Judicial Argentina impulsamos reformas tributarias progresivas realmente donde el que más tiene más pague esto es fácil decirlo pero es increíble cómo no pareciera ser que no estamos condenados a que no sea así por lo menos en Argentina y además estamos en una etapa en la cual los diferentes sectores del campo popular no están pudiendo encontrar la forma de manifestarse públicamente de modo de por lo menos poder aunque sea soplar el fiel de la balanza sino moverlo por lo menos estamos complicados en ese sentido así es sí realmente es un momento difícil no solamente en Argentina en todo el mundo y en Latinoamérica es tremendo lo que está pasando en Latinoamérica es muy grave bajo todo punto de vista y y es acá es la se está dando quizás la oportunidad para los sectores dominantes para las clases dominantes me refiero a la escala planetaria de ir modelando un modelo social económico donde cada vez bueno sabemos que el 1% o menos de la población tienen todo lo que tienen en el desmedro del 99% restante y eso esta gente lo piensa incrementar aún más todavía y la pandemia les viene bárbaro les viene bárbaro por eso es importante que seamos inteligentes que seamos solidarios y que seamos capaces también de postergar algunas diferencias que tenemos entre nosotros y nosotras en tanto trabajadoras y trabajadores y podamos empujar juntos el carro porque de lo contrario nos van a nos van a pulverizar realmente nos van a quitar los derechos que tenemos e incluso hasta con justificaciones poniéndole tratando de justificar me refiero tratando de que es una noble tarea lo de perder derechos y es una vergüenza porque a esta altura de la humanidad de la historia de la humanidad con el avance tecnológico que hay científico que hay no puede ser que estén ocurriendo las cosas que ocurren en el mundo y también que ocurren acá en la Argentina la verdad la Argentina no es ninguna excepción al contrario tenemos niveles de pobreza anteriores a la pandemia realmente intolerantes intolerables intolerables nos deberían dar vergüenza como sociedad Hugo te agradezco muchísimo esta conversación la seguiremos en algún otro momento el tema da para más y la historia va a continuar así que bueno veremos cómo y acá estaremos muchas gracias muchísimas muchísimas gracias a vos en particular Pablo y a las compañeras y compañeras muy amables gracias y bueno